Bienvenidos a Venezuela, hoy jueves 22 de marzo, bienvenidos a tú a vuestro cayendo y corriendo espacio para el análisis crítico de los medios y de la política venezolana con la altura y la profundidad que estos ameritan. Estoy realmente muy pero muy contento de estar nuevamente con ustedes. Aquellos que nos siguen a través de las redes sociales la tienen en sus pantallas, aquellos que nos siguen a través de Periscope, arroba M A Pérez Pirela, aquellos que nos siguen a través de Instagram, Instalive, arroba M Pérez Pirela lo tienen en sus pantallas y aquellos que nos siguen a través de Facebook con La Iguana TV. Tenemos una nueva cuenta, una nueva cuenta Telegram, una nueva cuenta Telegram a partir de la cual ustedes pueden comunicarse, una comunicación más directa con nosotros. Por favor, vamos a colocar en la pantalla nuestra nueva cuenta Telegram, nuestra nueva cuenta Telegram, ahí la tienen ustedes, La Iguana TV Oficial. Cuenta Telegram, escriban desde su casa, desde su oficina, desde su carro, La Iguana TV Oficial. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? ¿Todo bien avanzando, progresando a pesar de las dificultades? Esa es la mentalidad, esa es la mentalidad que tiene que acompañarnos a los venezolanos y a las venezolanas. Miren, varios anuncios muy importantes, varios anuncios muy pero muy importantes que tienen que ver con la economía. En este programa somos críticos, tratamos de ser autocríticos también con nuestro trabajo, tratamos de realizar una comunicación política basada en la investigación y luego de esta en la reflexión para después llegar a ustedes y con honestidad decir lo que va, decir lo que no va. Ahora, evidentemente errores económicos se han cometido, evidentemente, nosotros aquí a lo largo de estos años hemos estado señalando muchos de ellos, pero también es evidente, evidente. Y esto es un mensaje para chavistas, independientes y opositores, que el bloqueo fáctico, real, cotidiano, demostrable, el bloqueo económico que se tiene, no contra los chavistas, no contra los independientes, no contra los opositores, contra todos los venezolanos y todas las venezolanas, es inminente. No se puede tapar con un dedo, en muchos casos la república, en muchos casos el Estado venezolano posee nuestro dinero, fruto sobre todo del petróleo, dólares contantes y sonantes que están bloqueados, bloqueados, nuestro dinero, tu dinero, el dinero de todos los venezolanos y las venezolanas en cuentas internacionales, por órdenes expresas y ejecutivas del presidente de los Estados Unidos, de los presidentes de los Estados Unidos. Es decir, que en muchos casos, teniendo la plata para pagar, para importar medicinas, para importar comida, se hace cuesta arriba. Incluso, todo ciudadano, todo ciudadano, que reciba algún pago del Estado venezolano, inmediatamente ve sus cuentas bloqueadas a partir de una carta del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Eso es innegable. Por lo cual, desde Cayendo y Corriendo, nosotros felicitamos estos caminos verdes, estos planes B económicos, como por ejemplo el Petro, que se están realizando para tener dinero constante y sonante en nuestras manos y poder así cumplir, no solamente con nuestras deudas, no solamente con nuestras responsabilidades, sino sobre todo y más que todo con el pueblo venezolano. Bueno, vaya qué democracia se quiere plantear desde el norte del mundo, desde los Estados Unidos, desde la Unión Europea. Una democracia en la cual, si aquí no es presidente quien ellos quieren, entonces no hay medicinas, no hay alimentos, se bloquean todas las cuentas con las cuales podemos acceder a ellos. Eso no es justo, eso no es justo. Y más allá de nuestras críticas o más allá de nuestra tendencia política o más allá incluso de las dificultades que vivamos, y más allá, digo yo, de la rabia y la frustración que en el día a día muchos podemos tener, no olvidemos que detrás de esto hay ciertamente errores políticos, ciertamente errores económicos, pero más que todo en este momento un bloqueo, que quizás no ha sido, permítanme la expresión, publicitado, tanto como el bloqueo que se le hizo a Cuba, que se le hace a Cuba, pero créanme que es un bloqueo infame, que atenta contra los mismísimos derechos humanos y contra la lesa humanidad de los venezolanos y de las venezolanas. Por lo cual, no nos queda otra cosa que seguir adelante como pueblo, con vista siempre en el horizonte, con vista siempre en la esperanza, con vista siempre en el futuro. A mí nadie me va a convencer que este país no sirve. A mí nadie me va a convencer que este no es un país de oportunidades. A mí nadie me va a convencer, y perdonen el chauvinismo para los extranjeros que están viendo este programa, que Venezuela es el país más vergatario de la bolita del mundo y más allá. Con estas palabras quería comenzar yo, cayendo y corriendo, e de inmediato, de inmediato, de inmediato, vamos a hablar de los temas que a usted, que a ti, te competen. Las dificultades que estamos viviendo, las dificultades socioeconómicas que estamos viviendo, para luego, en un segundo momento, pasar a los temas políticos. Los venezolanos, para trasladarse a sus puestos de trabajo, tienen que hacer malabares para estirar el poco efectivo que pueden retirar de los cajeros. De ahí, de ahí, los esperanzadores anuncios que nosotros acabamos de escuchar. Pero mientras tanto, como comunicadores políticos, y desde la honestidad y desde la lealtad, nosotros avanzamos críticas sobre lo que tú, yo y nosotros estamos viviendo en el día a día. Los micrófonos de LaIguana.tv, como siempre, se fueron a donde tienen que estar, en la calle. Vean esto. ¿Cómo hago? Me saco todos los días, para tener los 10 mil, para pagar los pastajes. A veces que me voy a tener transporte, le doy mil bolívares. Y cuéntame, ¿cuánto necesitas en la semana para poder pagar tu pasado? Casi 100 mil. ¿Qué otra cosa haces para tener efectivo? ¿Cómo te las ingenias? Me voy a pie, para el trabajo. ¿Qué más queda? Bueno, ando de banco en banco, cajero en cajero. ¿Todos los días? Todos los días. Si no consigo en un banco, entonces me voy para la otra agencia. Me voy buscando la agencia que esté dando más. Por lo menos hay uno que dan 20, hay otro que dan 10. Hay uno de aquí da 50 veces. ¿Cuánto necesitas en promedio para pagar el pasaje de la semana? Necesito, pues mínimo, 30, 50 bolos. ¿Trabajas en la Trinidad y vives en Caricuado? Ajá. Estoy pidiendo cambios más bien para decirme lo dan porque ya no aguanto ya. Cuéntame, ¿cómo haces tú? ¿Cómo te las ingenias para obtener efectivo? Bueno, para obtener efectivo tengo que pararme yo a las 5 de la mañana y hacer mi colita y bueno, y para agarrar 10 bolívares. Aparte de hacer las colas en los cajeros automáticos, ¿qué más haces por ahí para tener efectivo en la semana? Bueno, en efectivo de la semana no sé, trampa. Ahorita estoy inventándome una que... No, 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 los animalitos, jugando con los animalitos, no, pero me da miedo jugar en mil bolívares. Jugando lotería para ver si pegas una y te dan efectivo. ¿Cómo está la cuestión del pasaje en el junquito, el pasaje urbano? Bueno, gracias a Dios que por lo menos el gobierno le puso ahí unos camiones, y bromas, le dicen las perreras, y bromas, esos camiones se montan a todo el mundo de gratis, todo el mundo. Pero eso va a subir y baja full, full, full. ¿Por qué? Porque no hay mucho transporte. Porque según ellos... ¿Y efectivo tampoco? Y efectivo. Entonces... ¿Cuánto cobran las camionetas para allá? 3.000 bolímetros, son 3.000 para subir y 3.000 para abajo, entonces mucha gente, como yo, me obligo a esperar cuando salgan los camiones, ellos tienen su horario. Y entonces, plantéme yo ahí para cuando baje el camión, y cuando sube también, tengo que esperar su horario de ellos. Todos los días, porque todos los días necesito pasaje, mi familia también necesita pasaje, el pasaje cuesta 2.000 bolívares, y en algunas ocasiones cobran 4.000 bolívares, entonces me las veo, bueno... Cuando no tienes pasaje, ¿cómo haces? Cuando no tienes efectivo, ¿cómo haces? Bueno, tengo que caminar bastante, si no tengo que buscar la opción del metro, si no tengo que buscar la opción del metrobús, tengo que hacer maromas para poder llegar a mi trabajo, para llegar a mi casa. Yo para llegar a mi trabajo agarro 4 carros para ir, y 4 para venir, y si no tengo que montarme en el metro y dar todo ese huertón en el metro, y el metrobús, pero mayormente de las partes, hay unas partes donde camino para no pagar los 2.000 bolívares, para ahorrarme de esos 2.000 bolívares, para poder agarrar otro carro. ¡Gracias! Inmediatamente comienzan a llegar las reacciones, nos están saludando desde Vancouver, desde Nicaragua, nos están saludando desde Brasil, nos están saludando desde Colombia. Karen nos saluda, Karen en arroba 243, la solución al oficialismo, al agua, camiones cisterna, a la luz no utilicen equipos que no consuman. Por aquí, saludos a todos cayendo y corriendo, en el estado de Bolívar no hay dinero en los bancos, y los pasajes en bus quieren cobrar 5.000, piensan que todos somos mineros. Por favor, vamos a escribir, aquí estamos, desde Coro, aquí, Ready, dice Beatriz. Saludos a todos los venezolanos que trabajamos por la patria, dice arroba o surf. Carmen dice, bajar el precio de los pasajes, desde Guarena, saludo para Pirela, un abrazo para ti. Saludos desde San Diego, en California, Carlos Menéndez, un abrazo. Yo también te amo, Rosada Rodríguez, nos dice te amo. Nos está saludando Carmen desde Miami, Roberto Tosto nos saluda, los precios por las nubes, dice Sergio Morrocoy. Karina pregunta, ¿cómo obtener Petro? Bueno, ya a través del portal web, hay más luces, a partir de mañana, según lo que se dijo en la locución presidencial, se pueden comprar. Dicen, habiliten la página del SAIME. Saludos desde Maracay. Por aquí, por Periscop, nos dicen, saludos hermano Pirela. Saludos el 23 de enero, Caracas, explícalo bien lo que dijo nuestro presidente, para que gran parte de la oposición que está confundida se le aclare. La mente, gracias nuevamente. Carolina nos saluda desde La Campiña. Puntos de venda por montón se necesitan. Saludos desde San Francisco. Bueno, escribanos por aquí, a través de nuestras redes sociales, vamos a estar leyendo sin cortapisa todo. Nos salvan desde Petare, todo lo que ustedes nos escriban. Miren, hay unas situaciones, ¿quiénes aquí han visto lo que está pasando en los terminales? ¿Quiénes aquí han visto lo que está pasando en los terminales? Un secreto a voces. Y hacemos un llamado desde aquí a los responsables. Señoras y señores, le están haciendo la vida invivible a los venezolanos en los terminales. Nosotros, en particular, nos fuimos a dos terminales para que nadie nos contara. En uno de los terminales se amedrentó al equipo reporteril de La Iguana.tv. Se nos amenazó. Se nos amenazó. Y se nos dijo que algo así como que el director del terminal La Bandera, o al menos eso, fueron a decirle a nuestra reportera, está grabado, lo vamos a mostrar, nos estaba viendo por las cámaras. Si nos están viendo por las cámaras cuando hacemos nuestro trabajo reporteril, también pueden ver desde la cámara lo que está pasando ahí, cómo están bachaqueando, cómo la gente duerme en los terminales, cómo solamente dejan cinco o seis puestos para un bus y los otros los revenden. Una denuncia grave. Nuestra reportera Mirelvis Gutiérrez realizó un recorrido por las instalaciones del terminal de La Bandera para revisar la situación que se presenta a pocos días del inicio de la Semana Mayor y recogió las denuncias de usuarias y usuarios que fueron entrevistados. Un llamado al Estado y al gobierno venezolano. Viene Semana Santa y están jugando con el pueblo venezolano. Gravísima esta denuncia. Termina la bandera. Esto está pasando. Martes 13 de marzo del 2018, cuando son las 11 y 16 minutos de la mañana, vamos a verificar qué es lo que está pasando en el terminal de La Bandera con la misión transporte y por qué la afluencia de gente que duerme dentro del terminal de La Bandera para adquirir pasajes. Señor Noel, cuénteme la situación aquí del terminal de La Bandera. Yo vengo del Estado Barina, vengo a solventar algo en el SAIME, ¿verdad? Entonces me llego aquí al terminal y me dicen que no hay punto para no comprar pasajes, ¿verdad? Busco el pasaje en la misión transporte, entonces hay una lista, ¿verdad? Una previa lista, estoy de acuerdo con la lista. Estoy entre los primeros 52 que es la unidad, ¿verdad? Los que caben la unidad. Entonces me dicen que no, que van a haber pasajes para 25, 20 personas. Entonces quisiera, aquí no se le puede, ¿a dónde está un organismo? Aquí uno puede ir a reclamarle algo, nada, el usuario aquí no vale nada. ¿El tema de los puntos de venta? No, no hay, porque es averiguado en todos los expresos y no hay punto de venta. Es algo increíble, imagínate para uno tener 320 mil bolívares para comprar un pasaje, es fuerte. 52 puestos tiene el bus, pues no dan ninguna explicación. Ellos dicen que lo que hay es que esperar a las 2 de la tarde. Entonces estamos esperando a ver, pero verdaderamente es una burla al pueblo. ¿Tienes que tener efectivo para poder...? Para poder comprar el pasaje tengo que tener el efectivo, es algo insólito. Un terminal que va para todo el país, es algo insólito que no tenga punto de venta. Entonces la excusa que ponen algunos es que no hay internet. Desde las 4 de la mañana aquí todavía no me vendió un pasaje. Ah, eso es una irregularidad también. Tiene los puntos guardados, todo el mundo quiere efectivo. Que vea eso también, que eso tiene perjudicado el pueblo. No, simplemente me mandaron a preguntar eso. ¿Por qué no se dio usted si es de seguridad que dice aquí un chalito tan bonito? ¿Por qué no me faltan los respetos como si le dan a ganar todo, hasta los funcionarios? Hasta los funcionarios se ríen de nosotros en nuestra cara. Y no es posible que nos llevan, no es posible. Como yo le dije al funcionario, me dice a mí, ¿por qué no madrugan? Yo le dije, pues quédese con nosotros para que aún más como unos perros, como dormimos nosotros. Que nos sacan afuera y cierran aquí y nos dejan durmiendo la interferia allá afuera. ¿Por qué no dicen eso? Ustedes de seguridad, mejoren la calidad. El trato hacia nosotros. Mientras el usuario tenga efectivo, pues evidentemente se puede comprar boletos para cualquier parte del país. Vamos a leer, vamos a leer aquí los mensajes en tiempo real. Los puedes escribir, nuestras redes sociales aparecen ahí en las pantallas. Además, ¿cómo es posible, chicos? Policías nacionales en el terminal de la bandera comprando billetes para después revenderlos. Me tomo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, tenemos pruebas. No hay puntos de venta supuestamente o falla el internet porque le están exigiendo a todos los efectivos. Gente durmiendo en el terminal porque solamente hay poquísimos puestos, una lista es interminable. Y los puestos son vendidos por los bachaqueros, los que debería ir para la gente. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el terminal de la bandera? Viene Semana Santa. Los venezolanos estamos viviendo situaciones duras y los estamos viviendo con paciencia, pero si además cuando tenemos que ir al interior del país o viceversa, nos hacen la vida imposible también para viajar en bus, un llamado a las autoridades. Y no es solamente el terminal de la bandera, ya vamos a hablar de otro terminal aquí en Caracas, Río Tui. Dicen por aquí, mi pana Pérez Pirela, dice Carlos José Izaguirre, ¿qué pasa? Que nos están robando con los puntos de venta desde Catia. Otra vez Catia, otra vez Catia, otra vez Catia. O la Pérez Pirela también están cobrando en efectivo los pasajes, algunos cobran la mitad en un punto y los demás en efectivo. ¿Dónde están las autoridades? ¿Hasta cuándo tanto abuso? Maduro, mano dura, dice Eduardo Gil, desde Instagram. Señor, el bloqueo también es de los bancos, cuando uno quiere sacar sus tres lochas. En el terminal de la Ollada, Paraguarenas, Guatires, 12.000 bolos el pasaje. Jesiquita Gil dice, el efectivo es la nueva mafia. Buenas noches, los felicito por su programa, espero que siga así, diciendo la verdad de lo que está pasando. Claro que sí, es nuestra responsabilidad y tratamos de asumirla. Seguimos aquí, seguimos con el tema de los terminales. El equipo de la iguana.tv se trasladó al terminal Río Tui, debajo aquí, en el centro, debajo del centro Simón Bolívar, en Caracas. Y constató la realidad del sector transporte por parte de los prestadores privados que se quejan del alto costo de lobo, como el aceite, etcétera, etcétera. Miren, en Río Tui hay hasta prostitución allá abajo, venta de droga, está pasando de todo. ¿Dónde están las autoridades caraqueñas? Vean esto. Cuéntame un poquito, ¿cómo ha estado la afluencia de camionetas aquí en el terminal de Río Tui? Bueno, ha bajado mucho. La situación es que no tienen caucho, no hay repuesto y el costo alto de la vida tiene esta situación muy difícil aquí. Eso hace que los usuarios, bueno, no vengan tanto del terminal y afecta tu actividad comercial aquí dentro del terminal, ¿no? Claro, ahora mismo a la venta me ha bajado el 100%. Ahora mismo tengo que estar pariendo para buscar los reales de la comida en mi casa. La situación está muy difícil, pero vamos a ver qué solución busca el gobierno para ver si soluciona algo. La situación está muy difícil, pero vamos a ver qué solución busca el gobierno para ver si soluciona algo. ¿De lo pequeño? ¿De lo grande vale su precio? No, 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 no. ¿De qué tiempo se trabaja? ¿14 horas al día, 6 meses? ¿Ni aquí ni en ningún lado? No hay mucho, mucho que me da. ¿Usted pobre con está colapsado? ¿Un litro de aceite vale 1.800.000? ¿Un litro de aceite vale 1.800.000? 1.800.000. ¿Qué es lo que se le da? Dile que a partir del lunes me traigan un tomate, una cebolla, 30 gramos de arroz. Un limón, un plátano y es mejor que el dinero. No hace bulto y me sigue de una vez porque llego a mi casa a cocinar. Seguimos leyendo en tiempo real y sin cortapisas sus mensajes. Por aquí dice, Marivey 18, en ese Terminal Río Tuy está lleno de transformistas y hacen sus cosas allí mismo. Terminal Río Tuy, eso está en el mero centro de Caracas, donde están los ministerios, hasta el Consejo Nacional Electoral. Al lado del CNE, correcto, al lado del CNE. Agradecemos a Venezolana Televisión que nos, bueno, comenzamos a las 7 y media, ¿no? Por importantes anuncios presidenciales y nos concedieron poder seguir el programa hasta eso de las 8 y 15, 8 y 20. Así que lo aprovecharemos, sin duda alguna. Bueno, a ver, es imposible tener tanto efectivo para un pasaje, además los nuevos billetes están desaparecidos. Bueno, lo importante del nuevo anuncio que acaba de hacer el Presidente de la República con los nuevos billetes, el nuevo cono monetario, es que aparezcan y sean distribuidos justamente. Y, por cierto, los billetes que se los llevaron, sobre todo en Colombia, los viejos, bueno, habrá que enrollarlo bien, ¿verdad? Lo que más que se pueda y verán qué hacen con ellos. A ver, Yuleida dice, camarada, aquí en Cagua, en Bicentenario, nos pagaron 400 y Sudán dice que el pago está completo. Soy Yuleida, ayúdanos en Cumaná, los bancos dan 10.000 en efectivo y los cajeros vacíos para consultas. Hay un tema que pocas veces se habla del tema bancario, ¿no? Toda la plataforma bancaria, hablo de algunos de los bancos nacionales, también se pagan en dólares, también están bloqueados, también están bloqueados. Es decir, que una parte importante del tema de los bancos, la distribución de billetes, los cajeros, etcétera, etcétera, tiene que ver también con un bloqueo tecnológico, porque no nos dejan pagar ni siquiera, ni siquiera dichas plataformas bancarias. Tengo entendido que sobre eso se está trabajando y se está estructurando una nueva forma de comunicar, comunicar que el bloqueo también llegó al sector bancario. Pero continuamos, continuamos. A ver, veamos ahora, veamos ahora cómo en plena Plaza Caracas, estamos aquí en el centro de Caracas, el tema de las estampillas, chicos. ¿Estoy diciendo yo mentiras? ¿Estamos nosotros diciendo mentiras? ¿O es que uno necesita una estampillita y no la encuentra por ninguna parte? ¿Dónde tiene que encontrarla? Eso sí, váyase para que los bachaqueros en Plaza Caracas y ahí va a encontrar las estampillas, eso sí, a precios especulativos, mientras los usuarios denuncian que en los registros principales no se consiguen los preciados timbres fiscales. Me pregunto, ¿por qué los timbres fiscales no están en los registros donde tienen que estar? ¿Por qué no se consiguen en donde se tienen que conseguir y de pronto hay un vivo de la pepa que los tiene todos acaparados y no los vende así? No lo decimos nosotros. Aquí están las pruebas. 0,5 mil, 10 mil cada uno. Una por documento. La leche hubo para la calidad y aportillada. Una por dos, una por dos. Ahora, una pregunta. ¿Ustedes están bien para mirar? No olviden mirar, no solamente ahí, según la señora, hay cuesta vez. Imposible trabajar juntos de ninguna manera, ¿verdad? No, en ningún lado, ni siquiera ya mismo que se me hagan a la chica por otro lado. Aquí siguen llegando mensajes, nos pueden escribir a través de las redes sociales. A ver, Jesús Catamo dice, Miguel, si el centro Simón Bolívar, ahí en el centro de Caracas, es el burdel más grande de Caracas, igualmente el baño público y centro de distribución de drogas, que quedará para el terminal Río Tú y que queda abajo de este. Saca las conclusiones. Zulay dice, te amo, eres lo máximo, nosotros también te amamos, Zulay. Saluda acá, buenas noches, camarada. ¿Qué ocurre con las tarjetas únicas de Móvilnet? Bueno, pregunto esto públicamente. Seguimos, nos están saludando también desde Buenos Aires, aquellos que nos ven desde Argentina y más allá, un gran abrazo. Miren, aquí, propio de toda revolución, propio de todo gobierno social y socialista, es el tema de la educación, ¿verdad? Estamos claros. Nosotros llegamos a ser, nosotros llegamos a ser, en estos últimos 20 años, la segunda matrícula universitaria más grande del continente después de Cuba. Hoy día, hoy día la situación de muchos estudiantes que han escogido, por ejemplo, ir a universidades privadas o a centros tecnológicos privados, ya no pueden pagar las matrículas. Se las aumentan en mitad del semestre, del trimestre, sin avisarle. Y de ello depende que terminen ellos un trimestre o un semestre. Los micrófonos de la iguana.tv fueron a una protesta estudiantil de unos muchachos que desde aquí saludo, estudiantes universitarios del IUTA, centro de Caracas, quienes reclamaban por el aumento desmedido de la matrícula. Nos tomamos la responsabilidad de mostrar ante el Estado-Nación venezolana sus exigencias. Esto está pasando. Esto está pasando. Muchos de ellos han tenido que abandonar por esto. ¿Cuál es la situación que se está presentando en el IUTA en este momento? Estamos protestando por el exabruto del aumento al semestre que nos están haciendo. Todo el semestre 390.000 bolívares. Ahora lo quieren aumentar a 1.200.000 y en otro lado... 1.300.000 en el jesuita. Los de jesuita me dicen que 1.300.000 y en la varal 1.200.000. La diferencia de este semestre, si yo pagué 390 por total en un semestre, tengo que pagar la diferencia del 1.200.000 al 1.300.000 bolívares que falta por este semestre. Ya terminándolo. Uno lo termina ahorita en abril, faltando semanas. Esta mañana, los alumnos de la varal íbamos normal a ver clases y no negaron la entrada al instituto hasta que no pagáramos la diferencia. La situación es la siguiente. Nosotros acabamos de cancelar el semestre que comenzamos ahorita en 420.000 bolívares, que es el semestre completo. Nos están haciendo un aumento del 200%. Para el mismo semestre, además, tenemos que pagar 1.300.000. Las personas que están en el segundo semestre, que van a pasantías, tienen que comprar el uniforme de pasantías que vale 1.800.000 bolívares. La camisa, esta camisa que tengo yo, vale 1.500.000 bolívares. En la universidad no hay yelco, no hay obturadores, no hay nada de eso, no hay alcohol, no hay nada. Mayormente en mi sede estudian puras mujeres, en el baño no hay papel, no hay agua. Profesores no tenemos, se lo dije a la profesora. Me estás aumentando el semestre 200%. Yo estoy comenzando ahorita, ayer y hoy. Y la profesora, la coordinadora de la carrera, ayer pasó por el salón a decirnos que nos faltan 3 profesores. No es justo que nos cobren 1.300.000 bolívares. A nosotros que somos el segundo semestre, ni siquiera sé cuánto están pagando el primer semestre. Deben estar pagando más. No es justo que nos cobren eso. Si ustedes van a un establecimiento a comprar queso, tienen que pagar los 400. Entonces, si ustedes no pagan aquí, se pueden ir. O sea, no están negando el derecho a terminar este semestre, porque sencillamente ellos quieren que le paguen la diferencia. Ellos van a hacer reajuste constantemente durante todo el año. Él dijo que para el primero de mayo, que era obvio, que eso nadie lo tenía que saber, el presidente seguramente aumentaba. Entonces, eso va a ser un reajuste que va a quedar como en 2 millones, 2 millones y algo. Y no se sabe si a mitad de semestre vuelven a aumentar. Exigencia para el Ministerio de Educación Superior. Que de verdad tomen caso, porque ayer se fue a hablar y no a la Zundé y no hicieron nada. ¿Qué hicieron? Dijeron que esta semana mandaban a un fiscal para acá y ya el Yuta quitó el papel del reajuste que hicieron. El derecho a la educación es para todo. ¿Por qué nos negaron la entrada al instituto? Entonces, comparando que la cerveza de la Polar, aquí somos estudiantes, no somos alcohólicos. El sábado le están pidiendo que paguen la diferencia para poder presentar la testa. Si no le niegan, le niegan la presentación de la testa. Si no, no se graduó antes del sábado. O sea, 1.200 antes de dos semanas. ¿Cómo quedamos nosotros? Esas personas que están en el seto semestre ya culminando, que le faltan son semanas, es justo que tengan que pagar 700.000 bolívares de diferencia o más para poder graduarse, ya cuando ya lo habían pagado todo. ¡No dan aumento! ¡Queremos estudiar! ¡No dan aumento! ¡Queremos estudiar! ¡No dan aumento! Apoguau, Apoguau dice, desde Instagram, por favor metanle la lupa a las panaderías, siguen desangrando al pueblo. El contrabando Banero SP dice, el contrabando fronterizo debe ser tema de interés nacional y tratado como tal. Eduardo Gil dice, la Universidad Católica, Andrés Bello, aumentó de 800.000 a 9 millones de bolívares. ¿Qué es? Impresionante. Quitia, yo también te quiero, un gran abrazo. Eso pasa también en los colegios privados, nos dice Raizule. No pongas a la cámara que voy a hacer una pregunta por aquí, quédate por aquí, no pongas. ¿Cuánto es que está el colegio de tu chama, me dijiste? Estaba en 200.000 y pasó a 450.000. Si pagas los primeros 5 días del mes. Si pagas los primeros 5 días, si pasas, 530.000 si pagas después de los... Y eso es fundamentado en qué, además. Instituto Cecilio Acosta en Propatria. ¿Qué grado está tu muchacha? Segundo año de bachillerato. Control, compadre. El Estado está para controlar. Entre los usureros y el pueblo está el Estado, está la ley. Está la ley. El presidente Chávez siempre citaba. Creo que era ruso. Saludos a Pérez Pirela. Nos envían por aquí. Los de los recortes de electricidad en Mérida es inhumano. 12 horas diarias. Mafia en el SAI me está cobrando 500 dólares por trámite de un pasaporte. En el Pilar, Estado Sucre, los precios por punto son más altos que por efectivo. Mientras existe inmunidad e impunidad, esto no se arreglará. Nos dicen desde Twitter, arroba marca Moro. Bueno, vamos a pasar a temas políticos. Hay un tema que ha dado mucho de qué hablar, que es el tema de Perú. Pero antes, oído al tambor, una denuncia en el Pueblo del Socorro. El Pueblo del Socorro. De ahí es, si no me equivoco, nuestro querido grandísimo trovador Gino González. Si no me equivoco. En el Pueblo del Socorro tienen más de un mes sin agua. Pero lo insólito es que por falta de un tablero para activar la bomba surtidora de agua. Por un tablero, el Pueblo del Socorro tiene un mes sin agua. El alcalde Rubén Balsa tiene semanas tratando de ubicar al contratista de la empresa Hidro Paez, que se responsabilizó para resolverlo, pero no aparece dicho contratista. Y el alcalde y el pueblo están solventando en sus capacidades por la irresponsabilidad de un empresario y de un objeto eléctrico, de un tablero. ¿Qué me les parece? Hacemos desde aquí un llamado a las autoridades para que por favor se aboquen a resolver ese álgido tema más de un mes sin agua. Por un tablero eléctrico y por un contratista. Chico, ¿ustedes recuerdan que al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, se le ha acosado, y hay que decirlo, desde el gobierno de Perú? ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan que al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, se le prohibió la entrada, como si pudieran hacer eso, a Perú? ¿Ustedes recuerdan que había algo así que se llamaba el Grupo de Lima? El Grupo de Lima. Que acosaba no solamente al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, sino también al pueblo venezolano. Diciendo que este era un Estado forajido, que era un gobierno corrupto, que era... Dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Pues resulta que el que salió con las tablas en la cabeza por corrupción fue ese mismísimo presidente Kuczynski peruano. En el siguiente video veamos la, escucharon bien, renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de Perú, luego que en los últimos meses salieran a la luz una serie de escándalos de corrupción, entre los que se destaca el de la empresa Odebrecht. El mundo patas arriba, compadre. Vean esto. Queridos compatriotas, el 28 de julio de 2016 asumí, por mandato del pueblo, la presidencia de la República, la cual he venido desempeñando, dando lo mejor de mí, a pesar de la constante obstaculización y ataques de los cuales he sido objeto. Fue su alocución, 30 segundos nomás. O renunciaba o lo renunciaban. Ahora, lo importante aquí, nos tomamos el trabajo de resumir en un minuto, no más, tiempo televisivo, en un minuto las razones de la renuncia de la ahora expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Y si usted no sabe qué se encuentra escondido en esta renuncia, en un minuto te lo queremos mostrar. Gracias. 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 Escándalo. Grotesco escándalo. Aquí mostramos solamente la punta del iceberg. este señor es un funcionario del gobierno, el señor Aragón, gerente general de Zucamed, nombrado en la presidencia del consejo de ministro del señor Zavar. Gracias. Vamos a ver algunas tomas y luego vamos a escuchar un audio de este señor para que vean cómo manejan las obras y cuál es el objetivo que pretenden conseguir con esto. demanden las obras y que entistan. imaging. Pero dice que ya vas a tener la puerta abierta, pues, hermano pum 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 começa. Mira mira, yo tengo otra manera así entre nosotros, ya. 續 — ¿Cuál es el negocio de los congresistas? qué alcalde tienes ya, ok., Digamos, el alcalde provincial, ya, muy bien, ¿cuánto es tu proyecto más caro? Ya, de 100 millones, ya, ok, 5% nomás que te deje, 5% nomás. Ya, cierras tú con el alcalde, gestionas tú con el ejecutivo, sacas eso y se realiza la operación. Eso hacen los apristas, por ejemplo, ¿me entiendes? Eso hacen los humanistas, eso hacen los humanistas. Escucha, la plata te llega así, se desquita, pero hermano, tú sin mover un dedo... No, hermano, el proyecto es increíble, Moisés, es increíble cuánta plata se gana. Sin mover un dedo, tú, mira, mira, o sea, el tema es que tú te hagas amigo del ejecutivo, entonces ya, ok, ya vamos a empezar a hacer eso, ya, ok, tú capturas, y ahí yo te lo puedo sacar todos los proyectos más grandes, ya, tú hablas con la autoridad, ya, oye, yo voy a hacer tu gesto de eso y yo te lo voy a sacar, ok, cerramos, cerramos. ¿Por qué? Porque el alcalde también gana de eso. Todos los ganan cuando se saca una obra. Entonces, imagínate, de una obra, hermano, de 100 millones, que te caiga 5% nomás, ¿qué puta, hermano, tienes 5 palitos? Imagínense ustedes, es decir, no solamente fue el escándalo de Odebrecht, no solamente fueron las cuentas que le han descubierto, por cierto, la esposa de este señor Kuczynski se fue de Perú hace una semana, sino que también es compra de votos por parte de este señor, de esta joya, que atacaba todos los días a Venezuela y compraba también congresistas del partido opositor. Toda, toda, toda una joya. Estamos leyendo sus mensajes, recuerden que nos pueden escribir, ahí están, a través de nuestra cuenta Facebook Live, La Iguana TV, estamos por Instagram, arroba MPR Spirela, y tenemos nuestra nueva cuenta Telegram, anótenla, arroba La Iguana TV web. Miren, se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, vamos a dejarlas para la semana próxima, algunas de ellas, si es que todavía tienen valor periodístico, comunicacional, pero quisiéramos ir cerrando ya este programa con una entrevista que realizó el periodista de La Iguana TV, Luis Uga, al líder independentista puertorriqueño, Oscar López Rivera. Una oportunidad única para conocer su experiencia y pensamiento en la lucha por la liberación de los pueblos. Decenas de años encerrados en sótanos, castigados por el gobierno de Estados Unidos, por un solo defecto, un solo detalle, pedir la libertad, pedir la libertad de su pueblo. Pero antes, antes, le quería mostrar algunas cosas. Ahora Kuczynski, de Kuczynski no quiere hablar nadie en Venezuela, digo, por parte de un cierto sector. Pero hasta ayer, Kuczynski era el héroe de la oposición venezolana, no lo digo yo. Veanlo ustedes mismos. Ahí tienen a Julio Borges, que por cierto cayó y corrió, y está por doquier, ahorita estaba en Argentina, pidiendo intervención contra Venezuela, bloqueo económico, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí están. Siguiente foto, por favor. Ahí están sonriendo. Este, por cierto, Kuczynski fue el que dijo, ¿no?, que los latinoamericanos éramos así como los perritos que movíamos la cola o algo así en la alfombra de... Ah, Ledesma, por cierto, que tenía graves problemas de salud, ¿no?, hasta que pasó la frontera. Ahí milagrosamente, también pidiendo intervención militar, señores y señores. Chavistas, independientes y opositores, intervención militar contra Venezuela. Siguiente foto. Bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Kuczynski. Duró un año la presidencia, compadre. Un año al año. Úpale, vea. Ya hoy, ya hoy lo niegan cada vez que canta el gallo. No les voy a decir quién es el gallo. Vamos con la entrevista, entonces, al líder puertorriqueño. Tu solitaria estrella, tu solitaria estrella. Un alfiler esterullo, se va clavando en tu piel. Bienvenido a Venezuela, compañero Óscar López Rivera, ¿cómo está? ¿Cómo lo recibió la patria Bolívar? Bueno, el recibimiento ha sido uno muy, muy bueno y me siento rey de feliz en estar aquí en Venezuela. Creo que todo el venezolano está en buenas manos. Creo que también hay ese espíritu de resistencia y de lucha que es necesario si queremos parar la injerencia de Estados Unidos en Venezuela. Creo también que en Puerto Rico hay un cambio para Venezuela y que siempre estaremos al lado de Venezuela. No podemos permitir la injerencia de Estados Unidos, ni aquí ni en ningún otro país latinoamericano. Yo le digo a él que yo veía más posibilidades que se diera una revolución en Venezuela y no en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque Puerto Rico es una colonia y las colonias, las luchas anticoloniales son muy, muy difíciles. Cuando se da el primer lo que se echaba en el 92, ya se ve algo un poquito diferente. Porque es una persona que está dentro del militarismo, pero está dando una lucha de disposición como un militar. Y eso puede hacer una diferencia. Y lo que pasa poco a poco sale de la prisión. Entonces podemos seguir un poquito lo que está pasando en Venezuela. Y las elecciones de momento le dan la victoria a Chávez. Entonces ya es un mundo un poquito diferente. Ya sabemos que hay un cambio en el gobierno. El cambio, usted participó en el ejército y sirvió, fue a la guerra de Vietnam. ¿Cómo te entiendes? ¿Ese cambio luego de estar en el ejército y convertirse en un líder independentista por las luchas sociales de Puerto Rico? Bueno, es que Vietnam me cambió a mí completamente. Es una diferencia entre uno hablar de guerras y participar de una guerra. ¿Se siente invasor? ¿Se siente invasor en esa munición? Definiría no solamente invasor, sino una culpabilidad, ¿no? Porque estamos haciendo cosas que ningún ser humano debe de hacer. Para muchos estadounidenses no entendían la dinámica de lo que estaba pasando en Vietnam. Pero yo como puertorriqueño que había venido de Puerto Rico, entendía muy bien cómo se siente uno cuando un americano llegaba a Puerto Rico, cómo nosotros nos sentíamos. Porque no lo entendíamos por su arrogancia, por su forma de ser. Para la mayoría de los estadounidenses que estaban en Vietnam, era diferente a este puertorriqueño que entendía mucho, pero también yo fui parte del campesinado puertorriqueño. Nosotros en Vietnam llegábamos a una aldea y en Vietnam, como se crecen las fosas alrededor de la aldea, toda esa comunidad va a trabajar especialmente en los arrozales. Nosotros llegábamos ahí, los sacábamos del trabajo, los cateábamos, después nos metíamos en sus casas. Y es una cuestión indignante. Y uno puede notar y darse cuenta que alguien está bien. Porque Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos nos había dicho que allí había ido Estados Unidos a llevar democracia, a llevar libertad. Pero nosotros no estábamos viendo eso, lo que estamos viendo es la indignación del pueblo de Vietnam. Ellos no nos habían invitado, ellos no nos habían pedido a nosotros que estuviesen nosotros. Entonces, ya cuando yo regreso de Vietnam, ya yo tengo un compromiso conmigo mismo, que es aprender, estudiar un poco de Vietnam para entender esa guerra. Yo había acabado de regresar de una guerra. Y ver a esta gente en esa comunidad, que era una comunidad racista, verlos con armas, verlos por la acera, encima de los techos. Verlos y el doctor Martín 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 Martín, marchando con esa serenidad convocinada. Y bueno, yo me sentí del nudo porque yo no me sentía cómodo que alguien tuviese un arma y yo estaba sin un arma. Pero ya se había hecho compromiso que nadie podía estar armado, que eso era una cuestión pacífica. Y eso cambia, eso va cambiando. Mi visión del doctor Martín 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 cartín cambia mucho. Al ver esa serenidad con la que anda, la confianza con la que anda, ese... Tiene que ser algo fuerte lo que lo estamos motivando ahí. Pero en 1967 es el año que el doctor Martín 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 se pronuncia en contra de la guerra de Vietnam y la declara una guerra criminal. También Mohammed Ali rehusa prestar servicios militares obligatorios y dice que él no va a ir a ninguna guerra porque los vietnamitas no le habían hecho absolutamente nada a él ni a su gente. Me convertí en un organizador comunitario, trabajé por muchos años como organizador comunitario, se dieron buenas luchas, fue una experiencia bien, bien grata porque nuestra comunidad era una comunidad invisible y era una comunidad sin voz y era una comunidad altamente marginada. Y nosotros poco a poco fuimos organizando esa comunidad, organizando, organizando y poco a poco comenzó a tener su propia voz. Cuando nosotros fuimos sentenciados, cuando nosotros fuimos llevados a corte, cuando nosotros se nos acusó de conspiración sediciosa, nosotros nos declaramos como prisioneros de guerra. Nunca reconocimos la jurisdicción del gobierno estadounidense sobre nosotros. Nosotros dijimos, bueno, si ustedes quieren, llévenlo a un sitio imparcial, nosotros estamos dispuestos a participar de cualquier juicio que sea imparcial. Pero el gobierno de Estados Unidos está en Puerto Rico ilegalmente porque Estados Unidos fue el que invadió y ocupó a Puerto Rico militarmente en 1898 y ha estado cometiendo el crimen del colonialismo desde ese momento. O sea, ¿quién es el crimen? O nosotros, o el gobierno estadounidense. Para nosotros era el gobierno estadounidense. Bueno, ahí está una parte de la entrevista. Pueden verla en su totalidad en el canal YouTube, canal YouTube de La Iguana TV. Sin desperdicio esta entrevista. No tenemos que despedir. Pero hoy ustedes conocen a un cierto Paul Gilman. Está de cumpleaños, está de cumpleaños y el regalo nos lo da a nosotros con el Gilman Fest. Vean esto. Sangre, sobra y lágrimas, pero lo hemos llevado al sistema más digno para las bandas nacionales y vamos a tener la presencia de la banda internacional, la más importante, el rock épico español Tierra Santa. La organización, la seguridad que nos está dando la SODI a través del general Zabarse y, bueno, lo que es la alcaldía de Caracas, Poliedro de Caracas, el Consejo Federal de Gobierno, presidencia, vicepresidencia, toda, bueno, tanta gente, TV, Radio Nacional de Venezuela, R, ¿cómo se llama? Radio Miraflores. Bueno, ha sido tanto el esfuerzo de tanta gente para que esto se dé, que de verdad que esperamos que todas y todas puedan venir. El festival es completamente familiar. Los menores de edad, por supuesto, con sus representantes. Adentro va a haber feria de comida, feria de bebidas. Son ocho horas de fiesta de rock and roll. El gran congreso de la rockera y la rockera de Venezuela. Conciertos completamente gratuitos. Se abren las puertas a las once de la mañana y a la una en punto comienza la primera banda. Por lo tanto, se cierra la puerta, como en todos los festivales internacionales del mundo, porque vamos a cortar eso de que vamos a llegar a la hora que toca Tierra Santa, a las siete de la noche, y nos olvidamos de las seis bandas venezolanas. Eso no va a ocurrir más. ¿Sistema de audio? Ah, bueno, es un montaje brutal que está inclusive pegado del techo del polídero. Una cosa impresionante. El montaje técnico es de verdad por encima de cualquier banda internacional que se haya visto acá y donde este festival, el Gilman Fest, que es un festival de rock nacional, donde se invita una banda de afuera y donde siete somos venezolanos, vamos a estar disfrutando de verdad de un espectáculo de la calidad como debe ser, llevándole la mayor suma de felicidad posible a todas las rockeras y rockeros del país. Gracias, pelón, por traernos a Bucas acá de la iguana. Y bueno, no me queda más nada que decirle. Nada, nos vemos en el Gilman Fest Rock en la capital 2018. Y yo te digo a ti, estimado Paul Gilman, feliz cumpleaños. No tenemos que despedir. No sin antes, como siempre, recordarle que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y otra es muy, pero muy distinta a lo que piensan. De lo que dicen y no piensan, nos encargamos nosotros aquí, en tú, en vuestro, cayendo y corriendo. Venezuela, madre mía, te amo en demasía. Vamos a echar pa'lante. No tengamos la menor duda. Hasta el jueves. ¡Suscríbete al canal!